del Distrito Federal. Rosalde ha solicitado que nosotros consigamos las facilidades necesarias para que ellos puedan externar una serie de opiniones y puntos de vista en torno al hecho de que la iniciativa de ley de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en el Distrito Federal está protegada. Y esto interrumpa un trabajo que se ha venido haciendo durante muchos años. Ya van tres legislaturas en las cuales se hubiera venido trabajando en esta iniciativa. La iniciativa cuya última o penúltima presión se presentó en la legislatura pasada y eso dio origen a una inconformidad ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal la que solicitó que se llevara a cabo una consulta entre todos los pueblos y barrios para recabar las diferentes opiniones y que se pudiera integrar una iniciativa de ley que finalmente gozara del consenso más amplio. Sin embargo, esta iniciativa, como les decía al principio, ha sido congelada y entonces este conjunto de pueblos y barrios nos han solicitado que nosotros simplemente seamos el vehículo para que ellos puedan externar un pronunciamiento y hacer distintas, diferentes consideraciones que desean manifestar. Así es que, sin más, vamos a pedirle al Consejo de Pueblos y barrios originarios del Distrito Federal que en principio haga un planteamiento y luego vamos a dar paso al pronunciamiento que ellos han preparado y después escucharemos algunos de los puntos de vista de los líderes de estos pueblos y barrios originarios de las ciudades.